Como usted ve, es un punto de mala disposición. Tenemos que recordarle a la ciudadanía que aquí los horarios y frecuencia de recolección son martes, jueves y sábado, horario nocturno. Sin embargo, mire el punto de hacinamiento que se forma todo esto porque la ciudadanía no respeta los horarios de frecuencia y recolección que ya están establecidos por el municipio de Guayaquil. Mire usted como al estar al frente de una unidad de policía comunitaria muy cerca de un mercado, podemos ver como la ciudadanía hace lo que quiere. Por lo cual sí es importante apelar a la conciencia ciudadana para evitar estos puntos que en época invernal le hacen mucho daño a Guayaquil. Ya que usted sabe, caen los aguaceros, estos a su vez se van llevando los desperdicios hacia la alcantarilla y es ahí donde se genera en muchas ocasiones el colapso. Estefanny, hemos visto también que la Marta de Roldó como que tiene una situación crítica con el tema de la basura. Porque no es el único punto en donde realmente se acumula una gran cantidad de basura. Son varios, usted lo ha dicho muy bien, son varios puntos en toda la ciudadela Marta de Roldó y es que la comunidad como tal no es consciente del daño que le está haciendo a su ciudad. Por eso es tan importante que recuerde los horarios de frecuencia. Si de pronto usted no lo tiene claro, puede llamar al 1-800-URBASEO para que ahí le diga a usted cuándo pasa el carro, a qué hora pasa el carro recolector. Y además, si usted como buen vecino ya detectó a esa persona mala, a ese mal ciudadano, pues entonces denúncielo al número de WhatsApp 096-299-2992. Hoy podríamos decir que la recomendación básica es esperar los horarios de recolección de basura en este sector. Y definitivamente espere a la hora que pasa el carro recolector. Y si de pronto ya no alcanzó, entonces espere hasta la próxima frecuencia. Y si de pronto, le pongo un ejemplo, hizo una cangrejada y esos desechos no pueden estar en su casa, acérquese a los 13 centros de acopio que tiene bien dispuestos URBASEO. La idea es contribuir con la comunidad para que se mantenga limpia. Es que ya aquí el trabajo es de la comunidad. URBASEO está haciendo su trabajo. El municipio de Guayaquil también. Falta el apoyo de los ciudadanos. Hoy mismo tengo que decirle, cayó ceniza. ¿Cuál es la recomendación? Que no vayan a echar agua. Que barran y que dispongan perfectamente en fundas muy bien aturadas para que de esta manera nosotros nos debemos los desechos. ¿Hay frecuencia diaria de recolección aquí en esta ciudadela? Aquí no. Martes, jueves, sábado, horario nocturno. Sin embargo, hacemos repasos, porque usted lo ha dicho muy bien, al ser un punto de conflicto, hacemos repasos en la mañana y en la noche para evitar esto precisamente.